Soy Ranju Mejía, estudiante de la maestría en dirección comercial. Implementé los conocimientos adquiridos y triplicamos nuestras ventas y el margen de utilidad. Ahora tenemos contratos con importantes empresas y un equipo más motivado, porque en el PAP te enseñan a ser un buen líder y a inspirar a tu equipo.